Este viernes 6 de noviembre se llevó a cabo una actividad a cargo del Consejo de Profesionales del Cantón Generaleño por medio del proyecto Brunca Multilingüe, la cual tuvo lugar en la Universidad Nacional con representantes de la empresa Avántica. La convocatoria fue un éxito, llegaron unos 80 profesionales de la zona donde se evidenció la falta de opciones laborales que tienen en el cantón. Habemos muchos ingenieros de sistemas desempleados en Pérez Celedón, conozco montones de los que están acá y es una gran oportunidad porque la mayoría de los recién graduados de Pérez Celedón se tienen que estar yendo a otras partes del país, se tienen que ir para Heredia, San José, Alajuela, a correr con gastos que normalmente no tendrían que correr estando acá. Ahora, para muchos, para todos es evidente la situación de Pérez Celedón, en cuanto al comercio, al desempleo. Algunos profesionales indicaron a ECN Subnoticias que esperan que las empresas vuelvan sus ojos a la zona, donde hay mucho talento. De ir y tocar puertas de empresas para hablar y decirles que aquí hay mucho talento, que hay muchos profesionales que podrían estar laborando. Entonces, por esa es la razón. Primero, porque estoy desempleado en lo que es informática. Segundo, porque me interesa, digamos, que empresas vengan acá a Pérez Celedón, hay que dar el apoyo. Y tercero, porque creo que voy a tener una gran oportunidad profesional. A la cita acudieron informáticos bilingües con experiencia de dos a tres años o recién graduados. Creo que es sumamente importante porque, bueno, es una empresa de renombre en el país. Y no siempre en Pérez Celedón tenemos ese tipo de oportunidades. Y la Universidad Nacional siempre saca ingenieros en sistemas. Bueno, es una universidad que se, ¿cómo se puede decir? Que se especializa en ingeniería y sabemos que saca muy buenos profesionales. Entonces, para todos los que hemos salido de esta universidad y los que ahorita están estudiando la carrera, es una oportunidad impresionantemente buena. ¿Tiene trabajo usted en su caso? No, ahorita estoy buscando, me acabo de graduar este año. El presidente del Consejo Profesionales dijo que la intención del proyecto es generar mil empleos bilingües en la zona sur. Es una satisfacción inmensa ver este auditorio prácticamente lleno de gente, de informáticos generaleños. Estamos muy, muy complacidos con la respuesta de la gente. Agradecemos y en términos personales agradezco a Canal 14 por el apoyo que nos ha dado siempre, por la cobertura. Yo creo que es un sueño que se está haciendo en realidad de pocos. Estos cerca de 80 informáticos que están aquí reunidos y que la mayoría o todos quieren optar por una entrevista con la empresa Bántica, son el primer paso de un gran proyecto que se llama Proyecto Brunca Multilingüe, que como ya hemos dicho en varias ocasiones, tiene el gran objetivo de generar mil plazas de empleo en los próximos tres años en la región Brunca. La demanda de profesionales es mucho, por lo que en esta misma actividad se entrevistaron a unas 50 personas interesadas en algún puesto. El equipo de personas que mandaron hoy a Pérez Celedón no lo habrían mandado si no es porque hay un verdadero interés. Las entrevistas son para conocer el perfil de las personas, para darse cuenta con qué cuenta Pérez Celedón, qué ofrece Pérez Celedón al mundo. Tenemos la firme convicción de que se van a topar con informáticos de muy buen nivel. Las universidades de la región están haciendo bien su trabajo, no tengo ninguna duda con eso. Y entonces esperamos que al final del día o en los próximos días tengamos una respuesta de ellos muy positiva. Y lo que todos esperamos, que nos den la fecha de arranque de operaciones en Pérez Celedón. En el Consejo Profesionales esperan que pronto la empresa se instale en el canto.